Para la elaboración de las ayacas de la abuela, la carne y el picadillo del cochino, para macerarlo y que tengan un sabor súper especial. Aquí los ingredientes de la puerta de la abuela, totalmente natural, nada congelado, la puerta de la abuela. El quiso. La abuela, la acuación. Gracias por ver el video.